Buenos días a todos. Hoy yo también le agradezco mucho a Oferia, a los organizadores de este coloquio, esta invitación, donde yo voy a hablar ahora un poco del cambio, de lo que significó la transición de pensar desde lo rural a lo agrícola y qué significa este gran cambio para la condición de las mujeres. Yo creo que la historia del campo hay que contarla desde los diferentes sujetos sociales, desde los diferentes géneros. Yo voy a tratar de hacerlo desde la mirada de las mujeres. El mundo rural del que hablaba don Rafael Landívar era heterogéneo, diverso y distinto. De esa diversidad, de esa manera de entender lo rural, dieron cuenta las viejas etnografías antropológicas que documentaron en toda la geografía rural la existencia de múltiples quehaceres de maneras muy diferentes de conocer, apropiarse, recuperar los recursos de distintos territorios. Una redefinición muy profunda de la condición femenina y a la recreación de una serie de desigualdades de género que fueron una nueva construcción desde el Estado y desde las familias patriarcales. Esto es la reforma agraria, lo que va a hacer es crear realmente una nueva jerarquía de actividades y de derechos de los campesinos. Y aquí es donde se va a dar un proceso de restricción de la diversidad que va a acotar lo rural para privilegiar lo agrícola. Que había que buscar ingresos en efectivo mucho más rápidamente, digamos, que los hombres que se encerraron en este modelo de proveedor de alimentos. Y entonces las mujeres empezaron a, lo sabemos, a diversificar su participación en los mercados de trabajo. Y lo que vemos a partir de la década de los 90 es cómo en las viejas regiones migratorias como Muchoacán, pero también en las nuevas regiones migratorias en los estados de reigambre más indígena, mesoamericana, detona la migración femenina y las vemos a las mujeres que se incorporan tanto a estas rutas ya eternas de jornaderismo rural y también a la migración internacional, a la migración hacia las ciudades. Y toda esta nueva trama que se está huyendo se plantea de nuevo sin incidir en la jerarquización de quehaceres y de derechos tradicionales que están establecidos, jerarquizados y definidos a partir del valor de la agricultura.